Hola, Dios les bendiga, aquí estamos en un retiro de mujeres, acabamos de salir del comedor, terminamos de comer, pero quería grabarles donde estamos, es un lugar bien precioso y quiero compartir con ustedes el lugar donde estamos, déjame ver. Este es un precioso lago, miren qué bello lugar. En aquella bodega que se ve allá, en aquella casita, es ahí donde estábamos comiendo y en un ratito más va a iniciar el servicio. Si puedo, se los grabo, no sé si vaya a poder grabar, pero si puede, se los voy a grabar. Aquí están unas preciosas, miren, saluden a la cámara, saluden. Ahí está otra de las hermanas y bueno, este es el paisaje precioso que estamos disfrutando. Ya. Sí, entonces lo vamos a caminar para acá, para que sigan viendo. Ah, precioso día, bien, bien soleado, soleadito. Gracias. 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 Gracias.